Para este martes se tenía previsto que se llevara a cabo el inicio de juicio para ocho acusados dentro del caso Hogar Seguro, y así resolver su situación legal y presunta participación en los hechos que llevaron a un incendio en la casa Hogar Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, donde murieron 41 menores de edad. Sin embargo, por causas que no fueron dadas a conocer, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal decidió aplazar el inicio del debate oral y público para el próximo 14 de junio, y ahí discutir la culpabilidad o inocencia de los implicados. Mientras tanto, se informó que únicamente se conoció la petición sobre quiénes son los peritos que declaran durante el debate, por lo que se espera que el juicio pueda iniciar en al menos dos meses.